Y ahora, Chichi Casanova, vamos a hablar del primer campeonato sudamericano de motos acuáticas que hoy se está iniciando en nuestro país, donde además de la presencia de grandes deportistas, de la ausencia de Paloma Noceda, está la presencia esta medio farandulera de Larisa Riquelme. La novia del Mundial, sin duda, ha cautivado a muchos, de hecho, que se han hecho presentes a dicha fiesta deportiva. Muchos no por el evento en sí, sino simplemente por verla, pero bueno, ahí están, ahí están. Y eso es lo que al final, pues me imagino, Aníbal Aliá con todo su grupo pensó y lo han conseguido. Llamaron la atención, llamaron la atención. Esperemos que deportivamente a Perú le vaya bien en este sudamericano. Esperemos que le vaya bien. Lo único, la parte atractiva, sin duda, pues es de Marisa Riquelme, pero lo triste del caso, Mariano, ya poniéndonos serios, es el tema de la ausencia de Paloma Noceda, pues pieza clave dentro de nuestro equipo peruano, ¿no? Lamentable, realmente se habla de una lesión. En todo caso, esperemos pues que sin Paloma, de todas maneras, a nuestro país le vaya bien en dicha competencia. Toda la expectativa sobre las motos se ha concentrado. Sí, pues, mira, miren Chichi, Mariano, lo que han hecho ustedes, ¿no? Me preguntaron lo de Larisa y eso fue pues un empujón que hizo que le diéramos el todo para que venga y es muy gracioso y tú lo vas a corroborar, lo estás corroborando. El 10% de medios es presa deportiva y el otro 90% es presa de espectáculos. Entonces, este, desde el momento que la invitamos sabíamos que iba a ser así. La escultural modelo paraguaya, Larisa Riquelme, llegó a Lima y alborotó a la prensa nacional, ya que la recordada novia del mundial ha sido designada como la imagen corporativa del primer campeonato sudamericano de motos acuáticas que se vive en la Laguna Las Hienas. Y he podido apreciar a una chica con bastante personalidad, que, en fin, son esas personalidades y momentos que le sirven para subir, ¿no? Lo veo un poco impactado, ingeniero, con la belleza de Larisa. Bueno, a mi edad ya, de todas maneras, a pesar de la edad, de todas maneras impacta. ¿Qué son las algunas novedades que vamos a ver este fin de semana? No, indiscutiblemente las motos y los pilotos. Tienes el boliviano cinco veces campeón mundial, el brasileño siete veces campeón mundial, el actual, en este momento, subcampeón mundial de jet ski viene representando a Argentina. No, o sea, y las motos son unos aviones, ¿no? Como lo decía hace un momento, te puedo asegurar que en ninguna parte del continente sudamericano había una reunión de motos de tan alta preparación ni potencia. Nos estamos acostumbrados a correr en mar. ¿Tú crees que hay alguna dificultad? No, indiscutiblemente, hoy hablaba con César Manrique, un piloto que tiene muchas posibilidades en la Pro Limitada. Y la temperatura del agua va a influir mucho. Esa laguna caliente, el agua es bastante caliente. En entrenamiento ya hemos tenido cuatro motores fundidos del equipo peruano, hemos tenido que reparar motores. Y en cuanto a lo de las olas, el ajetreo, el traquetreo de las olas, digamos que nos da una ventaja porque estaríamos acostumbrados a ello. Pero igual, ¿no? Se puede decir que esto es más fácil. Pero también ellos están acostumbrados a ello. Entonces, como que ponen las cosas a la par, ¿no? Escuché una mala noticia sobre Paloma Nocea. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado con Paloma. No, yo he hablado con ella y me ha contado que está mal del hombro y todo lo demás que puedes haber escuchado de repente no son cosas ciertas, ¿no? Está mal del hombro, es lo que yo sé y es lo que yo te puedo decir, que está mal del hombro. Yo he hablado personalmente con ella, ¿no? Sin duda una fuerte baja en esta selección. Indiscutible, ¿no? Indiscutible. El equipo peruano, como te decía hace un momento, está dando el todo por el todo, va a seguir rando el todo por el todo. Y por lo menos en mi categoría vamos a ganar. De verdad que por la trascendencia del evento, la categoría de los pilotos, estamos haciendo el todo por el todo para que esto salga bien, ¿no? Así que este viernes 18 y sábado 19 es un fin de semana de curvas y buen espectáculo sobre el agua. Y se los recomiendo, créame con el corazón en la mano, ya que aquí el ingeniero Woodman me dató una promesa que hizo Larisa, que lo animará aún más a ir. Bien, efectivamente, y ha ofrecido dar vueltas en bikinis y es que yo creo que el tema va a ser más interesante, ¿no?